Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Musica y comedia pa' la raza, así que caile Nadie me lo regaló, Dios me dio la bendición Mi familia es mi motor, Santiago Nuevo León El barrio me respaldó, el caballero soy yo MK se pegó y la vida me cambió Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Musica y comedia pa' la raza, así que caile Hoy está que arde, zona de desmadre Hoy está que arde, zona de desmadre Así que caile Mira que critican, pero nos imitan Ya son más de 15 años y no se les quita Traen pura envidia, pero me dan risa Sigo trabajando pa' mi gente todos los días Con la Brenda al bando nunca falla el equipo Sin pisar a nadie como el viejo me enseñó Suma con la suma, mi carima coronó Luz, escama, reacción, que comience el show Escuchaste bien o te lo repito? Hoy está que arde, zona de desmadre La fiesta está buena, que la noche no se acabe Hoy está que arde, zona de desmadre Musica y comedia pa' la raza, así que caile Y puro flow por mi compa Leni Pestana Esto es gracias a Dios, gracias a mi familia Gracias al equipo y gracias a los fans de Closet Porque el verdadero hate es el que no te comenta ¡Bienru! Sean todos ustedes bienvenidos A zona de desmadre Queda con ustedes nuestro anfitrión Conductor y comediante El caballero de la comedia Con ustedes, Mike Salazar ¡Bien! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la raza? Otra vez, hazte cuenta que no entreno Otra vez, otra vez ¿Cómo está la raza? Otra vez, pero ahora para ustedes, ¿ok? Otra vez, otra vez ¿Cómo está la raza? Eran ellos, otra vez, me equivoqué de lugar Pero ahora se iban a ustedes ¿Cómo está la raza? Palmas arriba a todos, palmas arriba Señora que se paró a bailar, muy bien La señora, típica señora en una boda La soltera Está nada más bailando sola Y a la solterona, solterona Es la que agarra a la tía Dos mujeres Vamos a bailar tú y yo Y siempre está un tío, un tío solterón Que se quedó viendo La chiquilla No, yo solita bailo Yo solita ¡Cómo está la raza de Zona de Desmadre! Muchas gracias por... Ah, cabrón, me pusieron una pantalla aquí Vamos a ver Netflix aquí por mientras Oigan, muy emocionado de estar con ustedes Un lunes más Muy contento de recibir a tan bonito público Algunos nuevos Algunos otros que pues no tienen chamba Los lunes y vienen todos los lunes Al menos ¿Quién ha venido todos los lunes del 2024? Levante Hombre Bien orgulloso No, no es cierto Son bienvenidos obviamente Y gracias por estar aquí Los nuevos ¿Dónde están los que han venido por primera vez? Muchísimas gracias Gracias de corazón por estar aquí, damas y caballeros Muy emocionados Como sabrán en la primera intervención de los servidores Pues me aviento una pequeña rutina Muchas veces de lo que me pasa en la semana Algunas otras cosas de temas relevantes Que salen también en las redes sociales Y ahora me pasó Pues sí, algo me pasó en la semana Y un tema relevante que me di cuenta Que Tema, tema familiar Ahora no hice tantas actividades Pero pues estuve en la casa Y me di cuenta De una cosa Los caballeros No me lo tomen a mal Y no empiezan a que todo Bich, machista Y no señor Es algo que me di cuenta Y me pasó nada más A mí ahí en la casa Algunos se pueden identificar ¿Ok? Me pasó Que yo estaba ya tranquilo Yo había terminado de hacer Lo que a mí me correspondía En la casa Que son pocas cosas Es planchar, Lavar trastes Este Ay, mendejo No, no es cierto O sea, sí trato de apoyar Pues en lo que me corresponde Y Pero te das cuenta Que cuando Ya estás acostado Ya estás de repente Viendo un partido Esta semana pasada El clásico Y la chingada No sé si te das cuenta Que a tu vieja Le molesta Que estés en paz O sea No puede ver Que estás en paz Con madre Estás rascando los huevos Tantito así Porque eso se está Para un caballero Claro Tantito Ah, que paz Chingada, hombre Poquito, güey No, o sea Acarícatele Pero no te lo rascaricies Porque así Rojos Y la chingada Que te vea tu vieja En pelones ¿Por qué no los huevos rojos, amor? Porque pues De tanto Este Pero a mí me tocó Estar así En la cama Y luego Se le ocurre Porque gracias a Dios Podemos Ahorita No sé si siempre Pero podemos Pararle a alguien Que nos apoye En el aseo de la casa Ok, está bien Pero mi vieja También se Mi esposa Pues Pues ella Ay, no Es que eso no me gustó Cómo se hizo Y lo hago yo Pero por si no Un domingo No va La persona Que nos ayuda Que nos apoya Que es La queremos mucho Porque se avienta Un trabajo O sea En la casa Se avienta un trabajo Muchísimo No, no es cierto Nunca Nunca Si hemos contratado Una medio sabrosona Pero Este Y el otro A huevo A huevo De repente Ay, Miguel Miguel Entonces domingo No fue la persona Que nos apoya Y me acosté yo Así iba a empezar A ver una película Me voy a poner A recoger unas cosas Me dice mi vieja Y yo Ok Está bueno Cosa que no te dice La indicación O lo que quieres O sea Muy diferente sería Me voy a poner A recoger Me voy a poner A recoger Me puedes apoyar Pero no Nada más dice Me voy a poner A recoger unas cosas Y a limpiar la casa Tantito Y yo Ok Con cuidado Y ahí estás viendo La cámara Ay, que no te toque Una escena Donde te estás riendo O sea Que te la estás pasando A toda madre Pasa, no sé Una serie Ay, ché No mames Y tu vieja Está bien divertida La serie, ¿verdad? Sí O sea De cuenta que Está padre Y le hace Todavía suspirar Mucho calor, ¿verdad? Y se hace así Y todavía Le hace así Y yo Más o menos Está el minisplit Prendido Pero yo todavía Toda madre Qué bueno, mi vida Me da muchísimo Gusto La verdad Que esté Pues muy cómoda No Como yo ¿Verdad? Que Pues todavía Toda la semana Trabajando Los niños Escuelas Partidos Fiestas Y el domingo Donde puedo poner A descansar No Tengo que hacer Costas aquí ¿Verdad? Y yo Pues sí Pero No es porque Yo Quiera O te diga Es porque Tú quieres Sí 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 Claro Claro Porque yo Quiero Pero si no Fuera porque Yo quisiera Los pinches calzones Todos cagados Los trajeras Todos los pinches días Todos cagados Así me dice Así me dice yo No No La verdad No Un rollo Me chingo Por cada vez Que O sea Para que no se batalle El momento Y aparte Me daría pena Pues que La rayita De canela Ahí Pues tú Porque No te das cuenta Pero nosotros Que de repente Si los metemos A la lavadora La verdad Así era Con las horquillas Le hacemos así No Y yo Ah ok Estoy viendo una serie Le digo yo Estoy viendo una serie Necesitas que te apoyen algo Y aquí es donde viene el pedo Y yo No No Que voy a necesitar yo Para nada Te necesito la verdad Para nada Segura Segurísima Pendejo No estás encabronada Para nada Para nada ¿Cómo va a estar encabronada? Mírame Mírame Estoy bien Estoy bien Que eso le pasó Una vez que se puso Un chingo de botox Y llegué Llegué Tres de la mañana Y le decía Ya viene mi amor Y mi vieja ¿De dónde vienes? Le agarré el pedo Con los ojos Estoy bien Encabronada Me decía Así la pinche Estoy bien Encabronada Quiero divorciar De ti Y yo Cuando quiera Decía Pues así Pero ahora estaba fingiendo Ahora estaba fingiendo Me decía No, no, no Para nada Te necesito Para nada Absolutamente Segura No, para nada Y luego de repente Ya estaba acostado Yo otra vez Dije Ya me dijo Que no estaba encabronada Ok O sea No puedo yo Meterme en su chinga Imaginación Y en su mente Y luego de repente Me saca temas Que nada que ver Ayer vino tu mamá Aquí a la casa Ah sí Sí me dijo Que había venido Abre el refri Como si estuviera En su casa La vieja Pues dile Que no lo abra Amor Si no te gusta Dile que no lo abra No pero ella Se tiene que dar cuenta Que no está en su casa Para que lo abre Para que lo abra Y luego todavía viene Y quiere darle Lo que se le antoja A los niños Y la chinga Yo Si quieres Mañana Platico con ella Si quieres Mañana No puedes ahorita Estás muy ocupado ¿Quieres que le hable? La verdad ¿Quieres que le hable Y que le diga Que está muy mal Lo que hizo? No, no, no No quiero que le hables Es tu decisión Dije amor Si quieres Ya no le invitamos A la casa No, 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 no A mí no me metas En esos pedos Si no quieres Que vengas Porque tú quieras No porque yo no quiera Ok, ok Pero ¿Qué podemos hacer? Nada ¿Qué podemos hacer tú? Ahí de huevón Y yo Sigo arreglando Las cosas Hasta aquí Puta madre Y luego de repente Se pone a ver La serie conmigo Así tantito Ah Soy vieja zorra Esa la que está saliendo Como Y luego se acuerda De algo que pasó Hace siete años Como la zorra Que te escribió La vez pasada Oye Ya Ya Por favor O sea Ese Ese mal humor Te lo quieren Meramente Como Como contagiar O sea Si no estás O cuando de repente sales Amor Al rato vengo Hay problemas Y me puedo No es que te esté pidiendo permiso Simplemente Me voy a salir No, no, no Para nada No hay problema Nada más Te avísame Ten mucho cuidado Llegas a la fiesta Y de repente Primer llamada No sé Llegaste a las nueve A las nueve cinco ¿Qué onda gordo? ¿Llegaste bien? Sí, sí amor Aquí ¿Cuántas lleva? Ninguna No, voy llegando Y no sé ni dónde está La cheve Ahorita voy a agarrar Ok con cuidado Nueve treinta ¿A qué horas vienes? No mames Me dijiste que no había pedo Sí, sí te dije que no había pedo Pero veinte minutos No había pedo Ya una hora es un chingo Ya una hora es un chingo Amor Ahorita voy Te vas a poner bien pedo Supongo Ah sí Porque nada más Te digo Tus amigos Sacas un chingo De temas Para platicar Pero estás aquí En la casa Echado Nada más echado Y me estás viendo A mí que tú estás Partiendo la madre Arreglando huercos Y peinándolos Y de chingadas Pero tú rascándote No seas ni madre ¿Eh? Ok Al rato voy Y si no Y si no vienen mejor Fíjate o sea Ya te O sea Ya se van a los extremos Y si no vienen mejor Pendejo Porque aquí estoy yo Aquí estoy yo Sí siempre Y sabes qué Ya no te voy a hablar Ya no te voy a hablar Para que te la pases A toda madre Que no le digas Ok gorda Me parece perfecto Ah Entonces te vale madre Pendejo No Es que tú me estás diciendo Que no me vas a marcar Yo no te puedo decir Sí mi vida Márcame Pero si no quieres No me marques Y deja tú las llamadas Compadre Los mensajes De Los mensajes De audio A la madre Principalmente Las morras Piensan Que el Whatsapp Es pa ti Y pa ella nomás A qué me refiero Si tú estás en línea Que pinche Te avientan una indirecta Tú puedes estar platicando Con un compa Todo yo la chinga No aquí estamos compadre A qué hora Ya llegas compadre Aquí estamos esperando Y tu vieja Te avienta en línea Y te avienta Un chinga Quedito Una Una palabra así Ocupadito Sí 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 Agüe Sabes qué he hecho yo Hay veces que digo Puta ya valió madre Le pongo una letra Nomás le pongo una letra Para que aparezca Escribiendo No Un chingo de raza Lo voy a aplicar Y mi vieja Ah ok Ya me está escribiendo Ok La dejé como tres minutos A la madre Me va a estar escribiendo Un poema Y una vez se me olvidó Uy como una hora La dejé Donde me había puesto Ocupadito Como a las nueve y media Yo le contesté Como a las diez y media No Nada más así Después de un chinga No Y luego se acercan Tus hijos Y te encabrones Con tus hijos También Mami porque Alcanza la chingada Para allá Estoy muy ocupada Que lo estás viendo Mamá traes el celular En la mano Estoy atendiendo Unos asuntos Muy importantes Aquí Piensa Se imaginan Lo peor Lo peor Absolutamente Y cuando salieron Los audios Del por 1.5 Y el por 2 O las veces No hombre Que a toda madre Porque a mí Mi vieja Me mandaba En aquel entonces Cuando nada más Estaba normal En la velocidad normal Me mandaba audios De 8 minutos 9 minutos Te lo juro Así Y le pone Ahí eso Si te alejabas De los compas Le ponías play Y se escuchaba Mira hijo Porque se encabrona Y a veces habla Así bien Bien lento Mira hijo De tu chingada Madre Estoy hasta la madre De que no tengas Prioridades En tu día Y la verdad Que yo siento Y creo Que la familia Es la base Fundamental Para el éxito O el fracaso De un hombre Entonces Fíjate Entonces Tus hijos Y yo A veces Te extraño Bueno La mayoría De las veces Te extrañamos Tus hijos Miguel Ángel Tus hijos A veces Me preguntan Mamá Y el señor Que viene A veces Quién es Te huele Pero no Ok Así te conocí Y así me tengo Que aguantar Yo Pero no es posible Y deja tú Empieza a llorar Del coraje Pero no le suelta No le suelta Nada más Escucha como Que lo aleja Tantito Y de repente Que acerca Uno de los niños Mami ¿Por qué lloras? Por nada Por nada Por nada Aquí estoy Platicando Vete para allá Mijorita Platico contigo Escuchaste Miguel Ángel Escuchaste Tu hijo Ni te vas De acordar De él Tiene cuatro años Y ni siquiera De saber De él Miguel Ángel Pero no Mira Eso se escucha Pero sabes Qué Soy yo Soy yo Son mis hormonas Que las traigo Mira No hay pedo Fíjate Ya lleva Como ocho minutos Llorando Y diciéndome No, no, no Mira no hay pedo Nada más Al rato Que te vengas Me traes Unos tacos Oh que la chingada Tanto pedo Para pedir Unos pinches tacos Salió con madre Cuando ya empezó La velocidad Por 1.5 Y por 2 Porque ya le ponía Yo los mismos Mensajes De repente Ocho minutos Por 1.5 Escuchaba Mira hijo Nosotros estamos aquí De tus hijos Y la chingada No vente para allá Escuchaste Tengo Estos tacos Cuando salió El por 2 Estaba más A toda madre Porque nada más Escuchaba el principio Y el final Ok Ya Y eso Eso del por 1.5 Y el por 2 Aplicaba para absolutamente Todo Por decir Este En el trabajo Imagínate que Tengas un trabajo Donde tu jefe Sea muy exigente Y a las 7 de la mañana En el grupo de Whatsapp del trabajo Te mande siempre Un mensaje De audio Y para acabarla Hable muy despacio Muy lento 7 de la mañana Te estás despertando Ando todo modorro Un audio De 2 minutos y medio Y que de repente Escuche No sé Que hable muy lento No sé Buenos días Necesito Que Me Apoyen Con Una Estrategia Estrategia Para Calmar Un Poco La Opinión Pública Porque Porque Imagínate Que le pongas En el Por 2 Se escucharía Como un Minion Acara papo No, 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 no Acara papo Pepete Damas y caballeros Esto es Mike Salazar Y su zona de desmadre Así comenzamos Esta noche musical Compartan la transmisión San Oigan Damas y caballeros Estamos muy emocionados Y muy contentos Reiterándoles Que Pues bueno Estén lunes a lunes Aquí Nosotros también Haciendo nuestro trabajo Que Lo Lo hacemos Con muchísima pasión Y ojalá que a ustedes les guste Los invitamos a que compartan Nuestra transmisión Por favor Para que seamos más y más Quienes disfrutemos De esta noche musical Esta noche mágica Esta noche Con mucha diversión Esta noche Con muchas carcajadas Esta noche De romanticismo De nostalgia Y como no Y por qué no Más bien Dedicarles Lo que Vamos a escuchar Próximamente En cuanto a los temas Que nos tiene Pues nuestro invitado Damas y caballeros Principalmente quiero agradecer Como siempre A nuestro gobierno municipal Del pueblo mágico De Santiago Nuevo León Por ser Pues bueno Partícipes De nuestro Proyecto Transmitido Desde este Hermoso pueblo Mágico de Santiago Para todo el mundo Los números Están apareciendo En pantalla 8187 7706 95 Y puedes enviar Un mensaje De whatsapp A Santiburú Turístico Para pedir información De todo lo que Puedes hacer aquí En este hermoso Pueblo Mágico de Santiago Nuevo León Quieres venir A echarte unos mariscos Quieres venir A hospedarte A la sierra De Santiago Nuevo León Pues por qué no Venir a hacer también Paseos de aventura Extrema Entre muchísimas Cosas más Y también De eventos Que puedes venir A disfrutar En la cabecera Municipal Porque siempre Se preocupan Por tener Buenos eventos Para ti Para toda tu Familia No dejes de asistir Al Pueblo Mágico De Santiago Nuevo León Damas y caballeros Ahí está La información Y de corazón Muchísimas gracias Al gobierno municipal De este Pueblo Mágico Santiago Ok Ahí está Nuestro agradecimiento Y la mención Damas y caballeros También quiero Invitarlos A mis fechas Próximas Que tengo Pues en unos días Viernes 19 de abril Estoy en Agua Prieta Sonora En el Auditorio Cívico Municipal Los boletos También puedes encontrarlos En el 6331 02 24 48 Ahí está mi gente Agua Prieta Sonora Va y compre sus boletos Estamos cerrando Gira De mis 15 Tour Para que vaya Toda mi raza De Agua Prieta Y sus lugares Aledaños Por qué no Posteriormente Nos vamos el Martes 23 de abril A Celaya Guanajuato Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras Los boletos Los puedes encontrar Por Bolematico Punto com Ahí está la raza De Celaya Que nos han estado Preguntando Por qué es martes Y nos pregunta la raza Que si es cierto Respecto a esta fecha Está completamente Confirmada Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras Miércoles 24 de abril En Zamora Michoacán Los boletos Los puedes encontrar En el teatro Obrero Y en Bolematico Punto com Raza de Zamora Michoacán No deje de ir A este excelente show Que les tenemos preparado Para todos ustedes La raza de Zamora Nos ha apoyado muchísimo Cuando hemos ido Por sus tierras Y en esta ocasión Yo les invito A que no sea la decepción Teatro Obrero Va a hacer el show Y Bolematico Punto com Para comprar los boletos En línea El 3 de mayo Una de las fechas Más importantes De este año Bueno todos obviamente Son importantes Esta tiene un poco De valor Agregado Por ser en mi tierra Y por el tamaño Del escenario Donde me voy a estar Presentando Escenario GNP Seguros Viernes 3 de mayo A las 9 de la noche Los boletos Los puedes encontrar En las taquillas Del escenario GNP Y también En Ticketmaster Raza de Monterrey Aprovechemos Que es La quincenita Y que podamos invertir En nuestra Risoterapia El 3 de mayo Les tengo preparado Un show muy bonito Un show con mucha diversión Muchas carcajadas Y aparte Que habrá Chambelanes de honor En este cierre de gira Mis 15 Tour Aprovechen Porque Los boletos Pues con mejor ubicación Ya están por agotarse Y Pues bueno No se quede Si sus boletos Para este 3 de mayo En el escenario GNP Seguros En mi Pues Querido Monterrey Nuevo León Cierre de gira Mis 15 Tour Les reitero Habrá Chambelanes de honor 4 de mayo Nos vamos a la comarca Lagunera A Torreón Coahuila En el Teatro Isauro Martínez Y los boletos Están en Boletia.com Mi raza hermosa De Torreón No deje morir Vamos a estar Este próximo 4 de mayo A las 9 de la noche En el Teatro Isauro Martínez Y pues bueno También les prometemos Y les garantizamos Muchísima Muchísima Diversión Si señor Vamos ahora si A continuar con nuestro programa Muy emocionado De tener Este Pues Tipo de talentos A esta raza Que la verdad Pues Tiene Un don Y que nos lo comparte Que es lo más Importante Y bonito Un carisma Sin duda Y obviamente Una Un talento Para hacernos sentir Con tantos temas Tan bonitos Y esa manera De interpretar Y de cantar Damas y caballeros Raza De Mike Salazar Y su zona Es madre Ponga mucha atención Porque les voy a presentar Nada más Y nada menos Que a Memo Garza El aplauso Yeah Arribó Buenas noches a todos Un abrazo Arribó Como Mike Para todos los enamorados Que nos ven allá en casita Y toda la gente que está aquí esta noche Vamos a cantarle mucho Venga Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me diste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Como fui tan malo Todavía no entiendo Siempre te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Todo el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Ya no te busquen Pero te confieso Que no te olvide Se la sabe No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Pero el proceso Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Y lo vuelvo a repetir Una y otra vez Amor De nadie Y tú Mejor nadie Arriba Pero eso no quiere decir Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Pero en el proceso Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? ¡Adiós! ¡Eh! El aplauso es para ustedes Muchas gracias ¡Venga! ¡El aplauso fuerte Para Memo Garza! Muchas gracias Es un gusto estar aquí Bienvenido viejo Es su casa Es su gente hermosa Que viene a escucharlo ¡Qué bonito! Hace más elegante Esta noche Que bueno Primero que nada Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias a la gente Que está aquí presente Las que están viendo Allá en casita También muchas gracias Y es un gusto Porque pues es mi tierra Viejo también acá Entonces me siento en casa Estoy en casa Está en casa Y estar en este programa Tan bonito pues Compadre Atravesamos la presa Y llegamos Sí De volada Acá por la cueva Y todo el rollo Sí Ya puedes atravesar La presa caminando Ah sí Ah ok Ya entendí Viejo Ah sí que sé No tenemos agua Dije Porque caminando La última vez Yo la me subí ahí Como a un ¿Cómo se llama? ¿Un catamarán? Ese No ahorita son estáticos Los catamaranes Ándele Pero a mí yo creo Como quiera me tapa Todo chaparrito Aunque no hay agua Se me hace que me va a tapar Como que viejón Me iba a poner a saludar A todos los muchachos De mano Pero así porque Si no nos dan las 12 Compadre Después Se acaba el programa Viejón Ese es su programa Abandononón Que trae Muchas gracias El aplauso para la gente Que ha confiado en mí Estos músicos Señores Que vienen con todas las ganas De que todos se la pasen bonito Sí señor Y aparte como que escogiste Puro guapo Compadre Era luz Ninguno Y dije yo Como yo estoy feo Voy a agarrar Más feos que yo Para que me vean a mí Pero no No me ganaron Que va a estar feo usted Me ganaron todos Dijo a mí Yo que lo estoy viendo De cerquita viejo La verdad que digo Oye que chulada Mire compadre Y la verdad Que ahorita que dice No señor Yo le puedo decir Que caballeros Y que voces Como la suya Están en peligro De extinción Vamos a ver Adiós Para toda la gente Para los enamorados O para aquellas personas Que no los han sabido Valorar Mejor Cántale ya casita Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije Que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podía dormir Y quien era Que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta cadereita Para darte mi mano Pero en lo malo No fui correspondido ¡Venga! Te herediste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Eso se da Pero con su propia voz Te herediste Tu catorce de febrero Que comienza el mes De enero Y se renueve El año nuevo Te perdiste De Lo que no encontrarás En ningún otro lugar Chaparrito pero aguas Un abrazo para ustedes Muchas gracias ¡Venga muchachos! Te herediste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Besos que dan serenal Pero con su propia voz Te herediste De un catorce de febrero Que comienza el mes De enero Y se renueve El año nuevo Te herediste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Y búscale Te herediste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Para los enamorados Un fuerte aplauso ¡Venga! Un aplauso para ustedes Fuerte el aplauso Para Memo Garza ¡Venganse compa! Viejón Felicidades Por ese talento Muchas gracias Véngase por favor acá De este lado Este Muchachos Todos Véngase para No, no, no Espérenme ahí Espérenme ahí Porque no No cabemos Si lo sentamos allá Llena en todo lugar Sí compadre No, no Pero bienvenidos muchachos Bienvenidos de nueva cuenta Están en su casa Memo por favor Muchas gracias Tome asiento en esta sala Aquí se ve bonita la cosa Aquí se ve bonita Eche si uno compadre Ya De una vez No, no Ahorita Ahorita va Y la chingada Y sí Pero para qué chingados Me explico Sí, pues es verdad Pero fíjate que Que los tiempos Han cambiado muchísimo También por las redes sociales Y todo Pero la gente A veces Quien está viendo Una noticia Una nota De algún evento Donde están tomando Se ve diferente A lo mejor cuando tú la ves En el celular En tu casa acostado Sí, exacto Pero si tú vas al evento Al palenque Y ves al artista Enfiestándose contigo A la gente le gusta realmente O sea Exacto Digo, no es que queramos tomar Sino que la gente quiere que tomemos Pues Ahí está Aparte Memo Garza Abril 2024 No es que nosotros Queramos tomar La gente nos quiere ver tomar No, la gente nos quiere ver Tomar Y nosotros también Nos queremos ver tomar A todos ahí en los eventos Se pone más alegre la cosa No, compadre Pero La verdad que Bien lo dice De repente Pues está chido Que nos echamos una copita Escuchar ese Ese tipo de letras Ese tipo de interpretaciones Después de ti ¿Quién? Híjole Hombre Entre ¿Cómo dices compadre? Amor Amor Entre nadie De nadie Y tú Mejor Nadota Ay Palabras Tengo honor a quien no lo merece Son palabras de Espinosa Paz La neta O sea Él fue el que Cuando estábamos grabando Oiga Como que le falta algo a la canción Y le dije Que se me diría O alguna palabra O no sé Póngale ahí en medio Y va a decir Amor De nadie Y tú Mejor nadie Mejor no Ah si no en serio O sea son cosas de él Hace poco estuvo Espinosa aquí Y habló muy bien Sí lo vi Lo vi Habló muy bien ahí De usted Que lo escuchó Y que Este dijo Hombre El compa Memo La verdad que tiene Un bozarrón Y pues esa Esa manera de componer Los buenos piensos Al cual le mando Un gran saludo Chulada de persona Chulada de persona La verdad que sí Viejo Y luego Este Pues paisanos Claro Cadereita Cadereita ¿Quién era Nuevo León? Nuevo León Híjole No fíjate bien bonito Ahora que voy Ahí en Cadereita No sé Bueno Si la gente Ha ido por acá No tienen pasaporte No tienen pasaporte Ah ok bueno Aquí por aquí andan los primos míos Ahí está mi tío La gente de Cadereita Un abrazo Dale Si viene raza de Cadereita Ya ves Ay joder Oye con razón Aterrizaron un chingo De avionetas en la presa No no es cierto No me gusta mucho Ir para Cadereita Y fíjate que Hago algo Que hasta yo luego Me da risa A ver En Cadereita Hay un lugar Que se le llamaba antes ¿Puedo decir marcas o no? Por favor ¿Sí? Celoxo No menos esa Viene chinga Mandamos un saludo Seven Eleven Que estaban por Patrocinar nuestro programa Pero ya no No pasa nada Bueno Ahí Loxo Loxo Fresa Había uno Ahorita ya no Ya no se usa como antes Porque Era no sé En tu carro Los que tenían carro Porque yo no tenía Era dar las vueltas De la plaza Hasta Loxo Fresa Y se paraban Pues toda la gente Que le iba mejor Y uno colado Ahí también Ahí estaban Entonces El rollo Era ir a Comprar tu cerveza Y dar la vuelta Por allá Porque para allá Se paraban Pues la gente Sí Llámanla De la High Life Y uno No tenía pasaporte Para llegar a Loxo Fresa Y hay cuenta que Ahora que voy A veces No sé Con algún amigo De careta Y ya yo Con un carro Pues ahora sí Y doy la vuelta Por allá Y ya no hay nadie O sea Ya no se usa Ya no se usa No es que ya Ya se terminó eso Por muchas cosas Antes era Antes era pura vuelta Era pura vuelta Era el rollo Y ahora Ahora que ya tengo un carro Digo Qué pinche suerte Perdón por la palabra Pero Este Ahora paso por ahí En el carro Y con los virus abajo Y todo el rollo Con música Pero no me ve nadie No hay nadie Ya no hay Pero fíjate No le tocó la época Del chingado No, no Ahí no traía ni bicicleta Pero fíjate Que me da mucho gusto Y yo siento bonito Sí, claro Y un compa me dijo Tú estás loco O sea ¿Por qué haces esto? Le digo Pues no sé Siento bonito Ahí doy unas 4 o 5 vueltas Y ya me voy ¿Qué le dijiste? Pues soy de cadereita Sí No, a la otra voy a ir Le voy a decir No sé 4 o 5 muchachos Párense ahí Para que me vean Cuando pase Ay, mira Memo Antes no pasabas Por aquí Memo Sí Pero fíjate Son cosas que Ahora regreso A cadereita Y me da mucho gusto Recordar aquellos tiempos O sea Antes Digo No es que tengamos todo Ahorita siempre vamos A querer cosas Y siempre vamos a pedir Y así Pero hemos tenido La bendición Que nos ha ido Diosito Nos ha iluminado Nos ha ido mejor Estamos mejor que antes Bendito Dios Exactamente Y uno trabaja Al final de cuentas Para eso compa La verdad que hay mucha raza Que de repente Ahorita que decías De un carro Oye ya me compré un carro Picho mamón A la madre ¿Por qué güey? Pues si chambie Para eso De repente cuando uno Se cambia de colonia No, aquel Se le subió Se cambió de colonia Ya se freció Y luego Para eso chambiamos Hijo de tu chingada Se siente bonito Perdóname compadre Tú que me estás viendo Hijo de tu chingada Una No, no Aquí no puedo Perdóname Es que iba a sacar un rencor No, dilo Yo también lo voy a dedicar A alguien O lo dices Tú lo digo yo No, pero vea Que sí pasa De repente No, el memo Ya se le Ya se le subió Fíjate que Es muy común Y me acuerdo Si hablo mucho de espinoza Porque le debo mucho a él Y ahí discúlpenme Si a alguien No le gusta Y si no le gusta Como quiera hablar de él No, y si Si hay alguien Que no le guste espinoza Qué bueno Porque no está aquí Ahorita No, no No es cierto No es cierto Él siempre Él siempre me dijo Y cuando fue pasando Así el proceso Que yo entré A la adictiva Y todo lo que sucedió Siempre estaba de la mano Conmigo O sea Aconsejándome Y guiándome pues Porque para mí Era todo nuevo Y él me dijo Me decía siempre Oiga Ya le dijeron Algunos conocidos Que ya se le subió ¿Verdad? Exacto Y sí Y así O sea Todo lo que me iba diciendo Iba pasando Y ya va para Carita Ahora lo invito Para allá Para una carne Y para esto Exacto Y sí Y digo Qué bonito A lo mejor antes no pasaba Porque pues también No todo el mundo te ubicaba O ahora pues es válido Que mucha gente A lo mejor quiere Que estés en su casa Invitarte a una carne asada Y todo ese rollo Pero bueno Pues así pasa Y dice No, es que ya no viene No, me voy a Carita Ya no viene para la casa Ni donde vivías Yo nunca O sea Sí, eso sí pasa Sí pasa Hoy no me saludó Cabrón Nunca me saludaste Los 25 años que te conocí Ah, le invito Y nunca viene Nunca viene Entonces Es parte del show O sea Es parte de todo esto Pero Tengo muy grandes amigos Muy buenos amigos En Carecta Mucha familia Y para mí siempre Va a ser un honor Ir para allá Qué chingón Bien bonito No, y para nada Nosotros le deseamos A toda esa raza Que de repente Echa ahí Un poco de hate Que se va a la chingada Y Este Oiga No, que Dios los bendiga Exactamente No, pues Para todos sale el sol Muchachos Y pues bueno Nosotros lo queremos Atender muy bien A usted y a todo su equipo De toda la raza Y en esta ocasión Nuestros amigos del Pipiripao Nos tienen unas hamburguesas Hawaianas aquí El cual Pues quiero invitar A los muchachos A mi compa Por favor Dios santo Híjole ¿Cree Que nos las acabemos Ahorita Compamemos Pues voltee para allá Y se va a dar cuenta Si se acaba o no Mira Allá está De vida ¿Quién quiere chile? Ah, no es cierto Allá dicen que Le mandan Que se coma la hamburguesa Y le dejen el puro El puro chile Oiga los muchachos El Pipiripao Como siempre Presente en nuestros programas De Max Salazar Y zona de desmadre Los invitamos A que vayan y prueben Pues toda la variedad Que tiene para ustedes Y para su familia El Pipiripao En esta ocasión Nos trajeron Unas hamburguesitas Hawaianas Obviamente Bien preparadas Obviamente Con todo el sabor Que el Pipiripao Tiene para nosotros Nuestro patrocinador Oficial Ya de más de Seis años Aproximadamente Y la verdad Que estamos muy contentos Porque siempre Nos traen este tipo De deleite Para el paladar El Pipiripao Damas y caballeros Pueden seguir en las redes sociales Y también Pueden ir a visitarlos Dentro del mercado Cuarles ahí A su restaurante En el segundo piso Es bien importante Que sepan En el segundo piso Ahí está El Pipiripao Porque el Pipiripao Ha de ser por mi sabor Si señor Mira nomás A mi me gustaría Darle una mordida Este Pero usted No, no, no A la hamburguesa Pero después Como le pregunto cosas Después Me explico Entonces No pasa nada No, usted cree viejo Ahorita nos la damos La compartimos ahí Es más Mira me la pongo yo aquí Y usted por el otro No, no es cierto Es que estoy haciendo cosas Que algunas muchachas Quisieran hacer ¿Sí? Sí Yo soy un canal De comunicación Este más Es el puentecito Es el puentecito Exactamente No, pues mejor Que lo haga una muchacha Para que Pero viejo Nosotros como Como hombres Yo le puedo decir a usted Que usted es un Es un caballero Este muy bien Pues bien parecido Y lo podemos decir De hombre a hombre No pasa nada Fíjate que El entero Es que cuando se sonroja Como Tengo 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 un defecto Que como estoy así Blanco Cuando me pongo rojo Rápido O sea Cuando me da así Como pena Pero si quiere No, no, no Compa Yo le puedo decir Que usted De hombre a hombre Le puedo decir Por decir al segunda voz Que es un compa bien parecido Usted le puede decir Que es un compa bien parecido Fíjese Mirándonos Fíjamente los ojos Porque si yo Hago esto Es como que se está poniendo Nervioso Porque yo estoy Totalmente seguro De lo que digo Y que lo digo De sí mismo De sí mismo Exactamente Yo le puedo decir a usted Yo nada más quiero saber ¿Qué piensas tú de mí? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Te pareces tanto a mí? Hijo de la chica Oigan En el programa De Maxel Acero Son una desmadre Pues tenemos Algunas dinámicas Que nos gustaría De repente Pues hacer Con nuestros invitados Y en esta ocasión Quiero que me invite A dos muchachos O a tres muchachos De la banda A quien usted quiera Vénganse tres Sebas 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 Clarinete Vénganse para acá Sebas Se anda escondiendo Mándalo Vente para acá Compa Écheme los más pedotes Tubero también A ver Uno que le guste el alcohol Aparte del Sebas Compa ¿Cómo está? Uno más Uno más Vénganse ¿Quién? El de la tuba Vénganse mi compa Ahí viene mi compa La tuba Excelente Vénganse para acá Vénganse ¿Quién más? Uno más Uno más Uno más Ahí viene Pura garganta profunda Esto No sabía que tenías A Charlie ¿Saben la banda Compadre? Este Si quieren este banquito Si quieren este banquito Dije que también funciona Este también funciona Vénganse para acá Mi compa Excelente ¿Cómo está viejón? Nos presentamos ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Andrés Mendoza Y toca la tuba ¿Animo? Excelente Mi compadre acá Charlie Digo Mi nombre es el Sebas Y toco clarinete El Sebas y el clarinete El Sebas Así Y mi compa Ponle el micrófono Hola ¿Qué tal? Yo soy Diego Camilo Y toco la trompeta Y arriba Oaxaca Arriba Oaxaca Todo ¿Tú eres el tubero compadre? Soy el tubista El tubista Sí porque el tubero es de tubos Y el tubista es de instrumento Híjole ¿Ya salió vivo el viejo? No, es que Es una pequeña corrección Pero yo sí tengo una prima Que es tubera Yo tengo varias Ese es diferente Campalache Viejones Hay una dinámica Que está bien sencilla Y queremos hacerla con ustedes ¿Alguna vez han jugado Sin albur Al caricachupas? Está bien fácil Yo no Podemos poner Un ejemplo Podemos poner Un ejemplo Ok Ojo El que pierda Ahorita les voy a decir Cómo es que podemos perder El que pierda Se va a echar un chochito De tequila De los que tenemos aquí ¿Toman los tres? ¿Los cuatro? Perdóname Sí, sí, poquito Más o menos Por trabajo Ok Sí, profesionalmente Es profesional Exactamente Muy bien Entonces El caricachupas Vamos por decir A poner un ejemplo Por decir Yo digo Hay que llevar ritmo Con la banda Que nos acompañe La banda Sí, cómo no El de las tarolas ¿O qué? ¿Cómo qué música? No es música Nada más Caricachupas Pam, pam Presenta Pam, pam Si puedes Comparar Nada más Así Venga Así Pero hay que llevar ritmo Todos Caricachupas Pam, pam Presenta Pam, pam Nombres de Pam, pam Integrantes De la banda De Memo Pam, pam Así me explico Y luego tú dices El Seba Pam, pam El que de repente Se trabe O se equivoca En uno Ahí pierde Se toma el show De tequila Me da un beso A mí No, no Ese no Ese no es castigo Compadre Ese sería premio No, no Sería un favor No, no es cierto Entonces Y luego Tú Supongamos que perdiste Que perdiste tú Tú pones El siguiente reto Caricachupas Pam, pam Presenta Nombres de Y lo que se te ocurra Lo que sea Pero pues que sea más o menos general No vas a decir Nombres de mis primas Pues va a estar cabrón Va a estar cabrón Eso es algo que sea general Ok Perfecto Quedaron Me lo microfoneas Acá a mi compa Por favor Así Es que Hoy no Se nos descompuso el micrófono Ahora compadre No pasa nada Pero bueno Empiezo yo ¿Les parece? Ah sí Este Así Como van las amanecidas del reloj Ok Allá, allá, allá ¿Y para dónde van las amanecidas del reloj? No, oiga A ver Y no trae pila el reloj No, es digital el mío Ok Entonces va hacia acá Yo y lo usted Y lo usted, usted, usted y usted Ok Va, perfecto Entonces Ahora Sí, va a ser el primero Se lo voy a poner fáciles Ok Ahí va Carica Chupas Presenta Nombres de Instrumentos musicales Por ejemplo La tuba Era primero yo Hey, espérame Pero fíjate El viejo No se le ocurrió a otro La tuba La tuba Era la que toca Ok, vamos Ok Era un cáliz Era un cáliz Como que no pasó nada Ok Empiezo yo Y te lo voy a perdonar Ok Entonces Nombres de Instrumentos musicales Por ejemplo El clarinete El violín La trompeta El trombón El acordeón La tambora La guitarra El saxor El acordeón No, no Lo dijo aquí No, es que dice Que en la banda Traemos dos Acordeones Con dos Era otra marca Era otra marca No, pero Quería tomar Lo hizo a través El viejo Pero está muy grande Échale Échale Pa' adentro ¿Está bueno o no, hijo? ¿Está más o menos No sé qué capaz? ¿Si toma tequila o no? No 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 Nos dimos cuenta Porque el shot, compadre Es pa' adentro No, se lo tomamos Como refresco Lo agarré con la otra mano Lo agarraste con la otra mano No, compadre Es pa' adentro Ok Vamos con usted Pone el ejemplo Dice una característica O uno de nombre de Y luego empieza usted Y luego compadre Ok Ahí va Dice Carica Chupas Presenta Nombre de Otra vez Otra vez Se le fue la señal Se le fue la señal Era cambio de músico Era cambio de músico Cambio de músico No 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 se ha ni equivocado No No ha ni terminado No No empecé No vale No vale No empecé Se equivocó sin empezar Ese fue el detalle Ahí va Fíjate Es Carica Chupas Presenta Nombres de Y luego Instrumentos musicales Pam, pam Por ejemplo O sea estoy dando El ejemplo anterior Ok Pero tú di ¿Puedes decir de animales? Sí Sí va a decir Sí vas a decir Sí Sí va a decir Ok Pero pon un Pon un Una raza O sea vaya No va a decir animales Pues nos vamos a quedar Hasta las 3 de la mañana O sea puede decir Raza de perros Pam, pam Ok Es un ejemplo Pero tú puedes decir Lo que tú quieras Ok Pero di eso Para que no te equivoques Pero di eso Para que no te vas a equivocar ¿Ya lo traes? Ya ya Si quieres Si quieres piénsalo Vamos a platicar nosotros Esto Ahí va Ahí va Nuestras canciones Compárense Avéntese el sinaloense Por favor ¿Ya lo traes? Ahí va Dice Carica Chupas Presenta Nombres de Flores Por ejemplo Tulipán Girasol Orquídea El rosal Una rosa Ah cabrón Dijo todo El rosal Le dice la rosa Diego Es una rosa El rosal Dijo para no equivocarme Todas De una vez El jardín De Oaxaca Tenía que ser Un vivero No pero compadre Chíguelo tú viejo Échale viejo Échale carajo Este no toma No toma No no si Pero va a tomar No pasa nada Si no toma Nada más Nada más chíngatelo Hasta abajo Ya Si es tequila Si me equivoco En las siguientes canciones Es por esto Ok Fondo 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 Ay güey ¿Cuántos años tiene mi compa? ¿Cuántos años tiene güey? 40 ¿Cuántos años tiene mi viejo? Hasta la gripa me quitaron No compadre Aquí se van todos los problemas Con eso Ahorita me cobro Ahorita me cobro No pasa nada ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 29 hijo Y no toma nada Ni tequilita Ni nada La verdad Nunca He sentido que es estar borracho Y mucho menos crudo Entonces Es la primera vez Que me tomo un shot así Se lo juro Y ahí están mis compañeros de testigo No mames Es el más borracho Es el más borracho ¿Qué le creen? No toma viejo No, no tomo Pero Disculpa No, no, no A partir de aquí ya lo vamos a perder No, no, regrésalo güey Bueno No te equivoques güey No te equivoques Mi compa Ahí va Ahora usted empieza ¿Ok? Dice Carica chupa Presenta Nombres de Los estados del año ¿Es qué? Los estados del año ¿Estados del año? Estaciones Estaciones Es que llaman pedosa Oye Espero que ocasiona Fue el tequila viejo Me quedé a decir que No, ya perdí yo Yo también No me molestes Estando borracho Los estados del año Estados del año Dije me quedé también Lo que hacen show Tirando un brazo Pero fíjate Pero fíjate el canijo Fíjate el canijo Como sabe que son cuatro güey Iba a ser tú Pa' perder yo perrío Pero te apendejaste Ahora por mamón Ahora por mamón No güey Porque se va a andar Equivocando ahorita No, no, no Sí le sabe Ok Échale tantita Y luego ya te puedes Chingar este güey Estados del año Fíjate Estados del año Yo estaba en la noche Con esta vez Estados del año Cuáles fueron Los estados del año Ojalá haya sido Nuevo León güey Un estado del año Chingado ¿Qué pasa otra vez? Otra vez dijo Por ahora sí Pero no digas De cuatro cosas Compadre No ching Ok Ahí va Dice Carica Chupas Presenta Nombres de Frutas que empiezan Con la letra C Por ejemplo Cereza Cebolla Con esos amigos Pa' qué quieres enemigos Güey La pone bien difícil Hijo de la chica Usted no dijo Sandía Échale Mientras toma Cereza ¿Cuál otra más hay güey? Coco Coco Ok Ciruela Ok Cereza Fue la que dijo Este otro Es también difícil No pues ya No pues ya No iba a perder No estamos Oiga güey La trae contra mí La trae contra mí Compadre Estábamos haciendo tiempo Para que te lo tomara Es para hoy Es el bueno Vámonos Pa' adentro Si le saben Compadre Échale usted Oye ya puedo perder Yo o no No me lo estoy saboreando No dan chanza Compadre Pero ok ¿Cómo? Disculpe Hay una señora Aquí que viene Mande Tú dijiste todo eso Compadre No es que le leyó El pensamiento Ok Tenemos aquí Una Una vidente Una vidente Ok Entonces Empieza usted viejo Empieza usted Ya lo trae Dice Carica Chupas Presenta Nombres de Canciones que cante Memo Garza Por ejemplo Después de ti ¿Quién? Desfruta a engañarte En peligro de extinción Eh No No Que Dios lo bendiga Muchas gracias No No wey Es que es No Es que Y dice que es fan Y dice que es fan Pues si soy fan wey Si son fan Pero me dieron bien poquito tiempo Es que Le toca Doble shot Doble shot Doble shot Doble 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 shot Doble shot Doble shot No Recuerde que el público Nos quiere ver pistear Frase célebre Oye wey Es real Es real Me vi bien mal wey Con ese Carica Chupas Más o menos Pero te puedo decir Te puedo decir varias Si yo quisiera A poco no Pa mañana Si quieres Pa mañana Dice Soy un 10 Ah no Un aplauso Porque dijo Las más nuevecitas Andele Andele viejo Mira nada más De puro gusto No quieres Ahí va Venga El segundo Segundo Otro Otro Doble shot Doble Por qué Tanta agresividad Conmigo tú Es que fue mi padrino De shot Por eso Es la primera vez Que paso Esto es mi padrino De shot Ok Ahí va Así te quería ver Así te quería encontrar Ahí va Dice Una Ex Ustedes también Por qué O sea Eh Venga Guácala Qué rico Ay Ok Va la mía Perrillo Ya acabó Ok Carica Chupas Presenta Nombres de Chistes que cuenta Mike Salazar Por ejemplo La Zumba Eres tú Dice El Mudo Ya lo que se le ocurrió El Mudo Dice El Vampiro Fronterizo No Nunca he contado Un chiste De un Mudo No Por ahí debe tener Uno Ahorita lo buscamos Ahorita lo buscamos Échale compadre Perdiste Te perdiste Échale Venga Fondo 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 Adentro Fondo 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 No me han dejado Viejo Ok Es que eres una Estrucha compadre Se me hace que no Ni contestado Aquí se equivocan Ok Ya lo tiene viejo Ya lo tiene mi compadre Ya lo Ya está en otro mundo Ya está allá arriba Se quedó en el eclipse El compadre Mira una cámara Ese compadre Ya está muerto Dice Carica Chupas Presenta Nombres de Los planetas Por ejemplo Júpiter Mercurio Venus Plutón Tierra Saturno Marte Ya no hay Sí hay güey La luna Urano Neptuno ¿Qué pasó? No pues me fui Me fui Dice Fondo 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 Yo tampoco tomo Ahora resulta Que ni uno Ahora ya nadie toma Y el cáter enviaron Dos cartones de cerveza Y tantos Cerveza Es diferente Cerveza sí Ay es que los tequilas Para hombres Sí Échale hijo Para adentro Por eso no toma el tequila Dice Tómatelo Compadre no lo saborees Güey Es de un chingadazo Uno más Ya más falta que le metas la lengua Y le metas la lengua Y le den si vuelta con la lengua Sabe malísimo yo para esto Lo más falta que hagas gárgaras Hijo Échale viejo Falta uno Falta poquito Uno más Vámonos Fondo 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 Eso viejo Muy bien Ahí está La madre No te vayas a confundir Ahorita vayas a agarrar la tuba Tú Imagínate Oye ¿Qué? Que si no puede ¿Quieren un shot la señora? Sí Pásame la botella Compadre por favor A ver ¿Cómo ve compadre memos? Bien El mamemos Fondo 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 A ver Mira güey Hasta el bichecito ya Algo Te estoy diciendo que algo pasó allá Venga La quiere pescar borracha Oiga Le conviene Porque palmarío Que le tocó Es mejor Venga pues Véngase Échale Échale Siguele ¿Con cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Diez Dice Al la mano Uno ¿Por qué se tapa la nariz Si no se A la madre Se va a aventar una alberca O qué Oiga Que le salga por los oídos No haga eso peligroso Peligroso oiga Memo Le dio memo De tomar Mejor avientame al chaparrito Dice Ay vecito santo No pues se va a tapar la nariz Voy a pensar que huelo mal Imagínese Oye chingado memo Mire hasta el cinto Yo digo que algo está pasando Allá con el de la tuba O a lo mejor Me desabrochó aquel Opa ya No sé qué pasó Confortate viejo Por favor Mira Déjame Hombre es que ya le vi Ya la traigo jodida Ahorita Ahorita que Me la voy a poner otra vez Ok Me la abrocha Con la boca Con la mano Con la boca Con la mano Viejo Ok Dice Este Último Ok Última ronda Usted se equivocó Usted dice Algo Ok Ya lo trae Ok A ver Dice Carica chupas Presenta Nombres de Marcas de carro Por ejemplo Audi Bochito No Ya quería tequila Ya quería tequila Doble show No pa Ahí está viejo Me estaba muriendo Por tomármelo viejo Salud Saludcita Saludcita Échale copa Es más Híjole su Voy a echar otro Yo pero Ok Vamos a Este lado Oye Si es de esa viejo Mande Si es de Ok ¿Quiere otro? No 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 estoy bien Gracias Muchas gracias No no Gracias Ok Ok Vamos empezando Si si Un poco a poco Espérense Los voy a ver al rato Ya cuando sea la una Ya están pisteando Ya nos queremos ir Van a ver Ok Me decía el señor productor Bueno fuerte el aplauso Para Memo Garcelo muchachos La banda ahí que se echaron El tequilita Y que se aventaron la dinámica Me decía el señor productor Por favor Si es tan amable ahí De repente Vamos a mandarnos Vamos a mandarnos Vamos a irnos preparando Para este La próxima intervención Musical Por favor Y pues mi compa Mi compa Memo Este En este programa Horá Al lado Está conmigo Como que dijo ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Se movieron el piso Oigan Este La verdad que estamos Muy emocionados Compa Memo Ojalá que se la esté pasando Bien hasta el momento ¿Lo apagaron o qué? Ok Ahí está Y pues bueno La verdad que todo el público Incluyéndonos Toda la producción Bien honrado Por su presencia Mi estimado Muchas gracias En este programa Pues tenemos Ya estamos listos Para eso Señor productor Es que de repente No lo escucho Ok Perfecto Es el alcohol Así me pasa También lo escucho Oye güey Es que escucho aquí A mi conciencia Y la chingada Nosotros somos de aquí De Santiago de Nuevo León Aquí tiene su casa Viejo Muchas gracias A su orden Y nos da mucho gusto Que Pues Los paisanos Anden por toda La República Mexicana Por Estados Unidos Por conquistando Todos los rincones Pues de muchos Estados del año Dijo aquel Mira sabes que también Ahorita que sacas eso Al tema A mi también me da mucho gusto Ver que toda la Muchas personas De acá de Monterrey Como lo eres Tú Este La Mole Max Salazar Brincos Vieras Zagar Todos ellos Se escucha Que hablan muy bien De todos ellos Para todos lados Donde nosotros Nos presentamos Y me da mucho gusto Porque antes Pues no era así No se escuchaba tanto A lo mejor O a lo mejor Que tantos O sea un grupito De tantas personas Estuviera haciendo mucho ruido Y verdad Felicidades para ustedes Me da mucho gusto Que gente del norte Esté también triunfando A nivel Internacional O sea es algo muy bonito Y hay que aprovecharle Agradecerle a Dios Por todo lo que nos está dando Sí señor Igualmente Y le deseamos más éxito Todavía del que ya tiene Y que más y más gente Corregue sus canciones Y que más y más gente Vaya y lo vea Y se la pase a todo dar Como en el show Que usted sabe dar En este programa Tenemos un espacio Para pues comediantes Que van prácticamente A lo mejor haciendo Sus pininos Y nos da mucho gusto De que se inscriban Y manden su correo A pues bueno A los que A los correos Que hemos dicho Durante el programa Y en esta ocasión Tenemos a un comedante Al cual queremos Darle la oportunidad Igual público presente Que siempre los arropan Muy pero muy bonito Este compa viene Desde Sinaloa Desde Culiacán Sinaloa Si no me equivoco Y le vamos a brindar Un fuerte aplauso Él es Shui Castro El aplauso Buenas noches Sonos de madre ¿Cómo están? Bye Muchísimas gracias Raza pues ya Me represento otra vez Porque ya me presentaron Mi nombre es Jesús Castro Vengo de Culiacán Sinaloa Una tierra muy tranquila Por allá Después del Culiacanazo Más tranquila todavía Bueno ¿Qué pasa? Fue una bronca Llegar para acá Para Culiacán Sinaloa Pero no crean Que por el avión Por los taxis Por el Uber Por el día No Fue mi mujer Porque cuando me invitan A venir aquí al show De zona de madre Mi mujer de volada No te hagas pendejo Tú no vas con May Salazar Tú vas con la huila De la Carelli Ruiz No te hagas güey Dije No amor ¿Cómo crees? Yo voy al show De May Salazar ¿Y el tatuaje Que te pusiste ¿Para qué es? Me quedó bien chilo ¿No? Si te lo pusiste Si me lo puse Pues lo voy a hacer Bueno Raza Mi show empieza Cuando Acabo de hacer un estudio O bueno Hicieron un estudio Un colegio muy reconocido Es el National College Estudio en Profesional Si no me entendieron Porque yo sé Que no hablan Inglés británico Que mi inglés Es británico O sea El Colegio Nacional De Estudiantes Profesionales El Conalep Pues ¿Qué pasa? Estudió que el 95% De las personas Son pendejas Eh güey Me ofendí güey De volada Porque dije No estoy dentro Del 5 güey Entonces yo dije ¿Pero por qué? Y ya sacaron Que te dicen No tomes No tomes refresco Te va a dar diabetes Y tomamos güey No fumes Te va a dar cáncer Y fumamos güey No te cases No vas a coger ya Y nos casamos güey ¿Qué pasa güey? Yo tengo 10 años de casado Para allá voy Tengo 10 años de casado Y desde que nos casamos güey Yo no sé por qué Las mujeres ya que se casan Dejan de usar Hilitos dentales Puro calzón de abuela ¿Por qué se ríen? Si pasa Bueno ¿Qué pasó? Y yo a los 10 años Pues ya La pasión sexual Se va perdiendo Poco a poco Y yo quise Recuperar Esa pasión sexual Con mi mujer Y un día me habla Mi mujer Porque mi mujer Trabaja como Como matrimonio moderno Donde ella trabaja Y yo trabajo Y me habló Y me dijo Ay gordo Estoy bien cansada Me tienen harto aquí Ya estoy hasta aquí El jefe me tiene hasta la madre Y yo dije Es mi momento De aquí soy Mira Limpié la casa De pe a pav Barrí todo Junté la basura Y la tiré Al cesto de la basura Porque eso es bien importante Si no tiras Si no tiras Barre Si no tiras la basura No cuenta 30 años Puedes tener de casado Y nunca le habías ayudado Y el día que le ayudas Si no tiraste la basura Lo que barriste No sirve No señora Se ríe la señora De volada Sabe Sabe Bueno pues Entonces ¿Qué pasa? Yo me alisté Limpié todo Eché florecitas Desde la cochera Que se iba a bajar Mi mujer La llevé Hasta la cama Incienso Velas Puse dinamos Bajé la luz Y le puse un playlist Que dije Este no puede fallar Escuché que llegó Mi mujer Yo antesito Ya me había bañado Me puse mi tanguita De elefante No la lleno pues Pero a ella le gusta Jugar con las orejitas Pues del elefante Pues Y se pone a jugar Ay mi unico Tiene mi dumbito Mi dumbito Bueno pues entonces Ya oigo que suena el portón Salgo yo con mi Batita de Mauricio Garcés Y en cuanto abro la puerta Se escucha la musiquita En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Y me la agarro de la mano Y se escucha la ruedita Y llevarte a la cima del cielo Y la llevaba caminando Por todas las flores Donde existe un silencio total En cuanto llegamos a la cuarto Abro la puerta Un corazón Las velas Abajo Y mi vieja ¿Quién va a limpiar Todo el cochinero? Yo estaba bien a gusto Le dije Yo lo voy a limpiar Hombre Súbete a la cama Y a la musiquita de fondo Una flor Le empiezo a tallar Hacia el cuerpo Bien lindo así Mi amor Le quito la ropa Le di besitos Por todo el cuerpo Y cuando ya estaba a punto De meterla Me dijo ¿Sabes qué mi amor? Hoy no quiero hacer nada Hoy solo quiero Que me abraces Métete 15 minutos al baño A ver a la Carelli Ruiz Pero yo insistí Yo insistí Yo quería recordar la pasión Con mi vieja Entonces la siguiente semana Mandé a mi hija Con las tías Órale Y le dije a mi mujer ¿Sabes qué mi amor? Hoy Tira todos los frijoles De los vasos de yogur Porque te voy a dar Hasta para llevarle Es que no tenemos Tupper pues Puro vasito de yogur Ahí echamos los frijolitos Le dije Te vamos Y te voy a llevar Un motel Con alberquita Y jacuzzi Y todo Y me dice la mamona Ay no Qué asco Un motel Está lleno de virus Las sabanas Ni las lavan No seas mamona De novia Estás de las comidas Cabrón Y ahora le dan asco No chingues Pues Otra cosa que tengo Como pendejo Es que me hice Emprendedor Ahí le ando Haciendo caso Al Carlos Muñoz Yo dije A los dos meses Voy a estar chateando Con Carlos Slim Y en el Twitter Y a ver No Sin dinero Siempre ando Bueno un día Me cayeron Cinco mil bolas extras Y no debía nada Y yo dije A huevo De aquí soy Me voy a llevar A mi vieja A la Coppel A que compre Unos cinco cambios De etiqueta amarilla Mi amor Yo con tal de recordar La pasión sexual Pues dije Me la llevo de compras Eso no falla Mi amor Me cayeron cinco mil pesos Que te parece Si vamos A la Coppel Y te compras Unos cinco cambios Y mi viejo Ay bueno Hombre Lo hubieran visto Como andaba Por toda la tienda Ay que bonito Está este Y me abrazaba De la cintura Y me decía Ay mi amor Que lindo Se me va a ver Estos zapatitos Corría para el otro lado Y a mi hizo Seña formada Mi amor Ven Para pagar Llegué Y yo A huevo Me voy a ir bien esta noche La abracé por la espalda Y le dije ¿Sabes qué mi amor? Hoy no quiero gastar nada Hoy solo quiero que me abraces Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un bonito público Mike Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi nombre es el Chuy Castro Si me encuentro en redes sociales El aplauso fuerte para Chuy Castro Mike Salazar Y su zona de desmadre Producción Manda tu video De tres a cinco minutos A ese correo Que estábamos mencionándote En este momento Damas y caballeros Muchísima atención Porque en este momento Queremos invitarlos A un gran evento Damas y caballeros Nada más y nada menos Que a la Expo Extreme Festival Outdoor Fíjense todo lo que Vamos a encontrar En este Expo Extreme Monster Trucks Cuatrimotos Motocross Freestyle Gocha Pesca deportiva Papalotes gigantes Granja Lucha libre Helicóptero Rally Música en vivo Bebidas Food trucks Actividades infantiles Carrera familiar Juegos mecánicos Razers Inflables Y tiro con arco No te lo puedes perder Prepárate para la adrenalina Disfruta de un día lleno de emoción De Monster Trucks Hasta Freestyle En Motocross Lucha libre Música en vivo Y sorpresas inolvidables No te pierdas Este festival Extremo Esto se va a estar Llevando a cabo El 7, 8 y 9 de junio Aquí en Santiago Nuevo León Les vamos a pasar La ubicación Por QR Y también Pues bueno Les vamos a decir La dirección Que es Juan Tamés Y número Colona Las Cristalinas En Santiago Nuevo León México No te lo puedes perder Ahí está Mira Ahí está la ubicación Lo pueden escanear Para que vean Exactamente la ubicación Y también Si quieren boletos Ahí está el QR También para que compren Los boletos Un evento Que no te puedes perder En la lucha libre En la lucha libre Va a venir Espectro Va a venir Belsegor Mafioso Símbolo Bebote Ultra La Momia Sexy André Rey Sultán Sick Boy Y de referee Juan Coronas Y Gary 7, 8 y 9 de junio A las 7 de la tarde No te lo puedes perder Este lucha time En el festival Expo Extreme Outdoor No te lo puedes perder 2024 Ahí está La invitación Para que no Se lo puedan Para que no se lo vayan A perder Y puedan comprar pronto Sus boletos Ahí está Y también pendientes De nuestras redes Porque vamos a estar Subiendo la información A nuestras redes Sociales también Ok Vamos a continuar Con la excelente música Que en esta noche Nuestro invitadazo Te va a entregar Con todo su talento Con todo su cariño Y con esa excelente voz Y manera de interpretar Damas y caballeros Está Memo Garza En la casa de Max Salazar Y su zona de desmadre ¡Ánimo viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay para todas aquellas personas Que disfrutan engañar ¡Ah! Disfruta engañar Y acostarme con él También de la cara Y del cuerpo es más bella Disfrute su cuerpo Sin remordimientos Cada oposición Que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus helados Mordiendo los mios Tenía muchas ganas De meterme en líos Disfrute escuchar Cuando estabas llamando Y no contestar Porque estaba empezando Disfrute lo rico ¿Qué le estaba pasando? ¡Vamos! Disfrute engañarte Con clases Tiro en el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia ¡Qué bueno que ya les llegó la noticia! Disfrute mi encuentro Con esas princesas Las que siempre serán Tu dolor de cabeza Y lo seguirás Siendo chiquitita Una y otra Y otra Y otra vez ¡Yo soy el grito, hombre! Disfrute engañarte Y no olvido la fecha Porque al 100% Quiero satisfecha Disfrute sus gestos En esa carita Y dijo en voz alta Que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte Con clases Tiro en el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia ¡Qué bueno que ya les llegó la noticia! Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza ¡Epa! ¡Ándale viejo! ¡Eso! Oye, yo siempre 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 pensaba algo A ver ¿Habrá alguien Que dedique esa canción? Ok Sí Claro Yo le dije A Espinosa ¿En qué estaba pensando usted Cuando dice esa canción? Imagínate Pero Bueno, son canciones Que le gusta mucho a la gente Y Y le gusta más a las mujeres No sé por qué ¿Qué pasará? Sí, sí, sí Como que ahí se las cobran todas Es que Son como sadomasoquistas O sea, sí Les gusta el dolor Les gusta Y te voy a meter Toditín la cabeza No, ¿cómo va? Bueno, pero, pero No, no, no Ese es otro Ese es otro Oiga, compa Yo podría Porque los muchachos Obviamente siempre tienen que estar acá Porque traen el ritmo Pero yo podría ser parte De los bailarines de su banda O sea Porque no se toca ningún instrumento ¿No? ¿Cómo se baila, compa? ¿Cómo se va? Míralo, míralo ¡Ah, chinga, chinga, chinga! Pero si te crees capaz Para aprender el pasito ese Está difícil, ¿eh? A ver, hijo Tócale poquito A ver Échale Enséñalo, hijo Enséñalo Muchas gracias, viejo Ahorita no tenemos oportunidad Para nuevos integrantes Ya somos muchos Como puedes ver ¡Qué gacho, viejo! Como puedes ver Somos muchos No, bueno Lo bueno que yo soy, compa Hombre libre, viejo ¡Ándele! 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 Hombre, qué rolón Tómalico Y qué manera de interpretarme Me hubiera encantado a mí interpretar así como usted No, la neta Ah, muchas gracias Gracias, viejo Ya cantó ¡No, no, no, no! ¡Espérense! Espérense porque estamos Si la vamos a hacer cantar como no Estamos a toda madre Están escuchando la voz tan bonita de Memo Y luego la mía va a decir la señora No, no, el compa Mike si canta, si canta bien No hombre, ahí medio le grito Cuando lo detuvieron ahí en la antalcohólica Si cantó El alcoholímetro cantó y cantó bien Este güey si canta Claro que va a cantar Ponle atención a tu vieja Está bien peda ya güey La vieja guacareana Se va a hacer que si le vamos a otro rato Nos va a venir a pegar Oigan muchachos Este viejo Para una interpretación así Necesita tener un respaldo musical Como estos que son unos maestros Todos los muchachos que se la rifan chingón Acá mi compadre Ese voz arronga tiene el viejo Para el segundo viejo también Como que lo traes guardado ahí No fíjate que Quiero yo aprovechar también Este es el primer programa Que hacemos O sea completamente en vivo O sea con la música en vivo A poco Porque tú sabes que Bueno o sea A veces que vas a la tele O la televisión y todo Es un poquito más frío Porque para empezar no hay gente O sea es la pura cámara Es lo que estábamos platicando Hace ratito el camerino Es bien bonito regresar O venir a un programa Donde hay público Porque hace que te sientas bien O sea no le estás cantando Nada más a la cámara Sino a la gente Y eso Eso se siente bonito Para uno también Y cambia por completo todo ¿No? Quiero que le den un aplauso A los músicos Ellos Todas estas personas Que están aquí Han confiado Han confiado en un servidor En mí En este proyecto nuevo Que prácticamente tenemos Cinco meses Seis meses Juntos Entonces Yo siempre Les voy a agradecer Porque Empezar un proyecto de cero Es difícil ¿No? Y todos tenemos necesidad Ellos también Entonces Casi siempre la mayoría A lo mejor busca una agrupación Que ya Tenga trabajo Que ya esté consolidada Es lo mejor ¿No? Para que sepas que Que hay agenda Ellos creyeron en mí Sin tener solamente Ni siquiera una fecha Ok Y nos juntamos Platicamos Y ahorita Gracias a Dios Ya tenemos una agenda De eventos Donde podemos decir Viejo ya tenemos trabajo Y yo Estoy agradecido con ellos Y quiero mencionarlo Les doy un aplauso A todos Gracias Por estar aquí Felicidades Se me pasa Decirles un detalle Ya tenemos agenda Pero son De promoción No es cierto Van a tener Más y más trabajo Porque se lo merecen Y toda la raza Está bien puesta Con usted viejo La verdad que felicidades Les decía que Tiene maestros Pues obviamente Todo Gracias 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 Está bien emocionada La señora Dígame usted Lo que quiera Que yo le diga Y yo le digo Así cerquita Y es de cuenta Usted se va a hacer A ver Dígalo 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 ¿Se lo quiere decir Cerquita? Venga Venga ¿Qué le quiere decir Cerquita aquí A Memo? Deme una oportunidad Yo no puedo estar Arriba de una mujer Me voy a bajar Porque quiero Quiero que estemos A la altura Pero no Porque estoy chiquito Voy a quedar abajo Ahorita lo subo yo Mi amor No se crean No se crean Qué bueno que me toque Una chaparrita Casi siempre me ¿Qué le quiere decir Oiga? ¿Qué le quiere decir? Que está bien guapo Ok Canta como canta Ok Desde que estaba Derectiva Ok Excelente Siempre Siempre Eso École ¿Cómo se llama? Marta Marta ¿Es casada usted? No Dice Cierren los ojos Muchas gracias Gracias Que sí te lo bendiga Marta dijo ¿Verdad? Ahora sí Tráigame una escalera Para subir aquí Viejo Ah neta Sí señor Aquí Gracias Ándele perro Ahora que hay un hombre Que le quiere decir Algo cerquita No no es cierto Sigue el viejo ¿Dónde está el viejo? Gritón A ver ¿Qué ocupa viejo? Ah gracias Me está mandando corazones Ya empezamos Gracias Venga también Dale un abrazo Viejo Ah sí compadre Venga también Venga Ándele Venga chica Ey 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 Espérese Espérese Espérate Venga dármelo también Ahora Ahora Es la zona De Mike Salazar Y su zona De abrazos Muchas gracias Gracias Oiga tiene que pasar A abrazar Todos los de la banda Venga ese viejo Échele pues Que bonito se siente De verdad Les agradezco De corazón Esa entrega Se siente muy bonito Los abrazos Se sienten bien Bien ricos Así Y más cuando Oiga Este Por ahí me dicen Que pues Más bien Dentro de la producción Tenemos una Una dinámica Que es cuántas rolas Te sabes Generalmente Y en los programas Anteriores Hemos hecho Con una Con el acordeonista Pues de la De la agrupación En esta ocasión Como pues El género Digo Que trae su norteño Banda viejo Este Queremos hacerlo Diferente Con un Con un instrumento Característico De la banda Que si no me equivoco Pues el clarinete Lo hacemos Este Pero a quien A quien A quien cree Usted que me pueda Poner así Que diga Este es mi gallo Viejo De clarinete Yo creo El que le ponga viejo Lo va a hacer Perfectamente Alexis Vente Alexis Vente 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 El Sebas Anda tomado No me la pongan Difícil Por favor El Sebas Ya está recargado Se está durmiendo Está allá en la zona Cada vez Cada vez Se recarga Más Va así Va así Oiga viejo Con el clarinete Entonces va a inventar Usted las rolas Que yo le digo Si con el clarinete Yo le voy a Microfoner aquí Con este viejo ¿Le parece? Ok Este Ok Yo le voy a decir Un nombre De una De una banda Este Y usted se va a inventar Cinco segundos Vamos a correr un poquito Para este lado Por favor Para pensar También en la toma Aquí le parece bien Señor productor ¿Sí? Aquí estamos bien ¿Sí? Excelente Le voy a decir El nombre de una banda Y usted se va a inventar Cinco segundos De una rolita De la banda Que yo le comento Ok Perfecto ¿Cómo lo voy a decir? ¿Pasa acá la prueba? Segurísimo Que la va a pasar Dice Dice Memo Que hay un bono Compadre Este que se dice Alexis Acuérdate que Mis primas de careta Trajeron tacos a vapor Si te equivocas No va a haber cena Ok Ah ya El viejo le va a salir bien Arriba de careta Me trajeron tacos a vapor Mis primas Lorena Tienen taquitos a vapor Usted se Ahí se pone en medio Su nombre es Alexis Toscano viejo Si no me equivoco Ok Excelente ¿Originario de dónde? De Acatlán de Juárez Calisco Del cerrito Del cerrito ¿Son de allá a usted O nomás le gusta gritar Por hacer Ah bueno Acatlán de Juárez Jalisco Más o menos Por dónde Rombo a dónde A 40 minutos De Guadalajara Más o menos Estamos ahí Cerquita Excelente Va que va Este Es como Monterrey Montemorelo Se hace cuenta Si Ok Dice Yo ahí lo microfoneamos Vamos a empezar ¿Cuántas rolas te sabes Con Alexis Toscano En el clarinete? La primera Banda MS Ya ya porque me lo van a robar viejo Ya con eso Banda Los recoditos Banda Banda El recodo Banda Carnaval Ándele viejo Julián Álvarez Si ya no lo vuelven a ver conmigo Es porque me lo robaron Por la culpa de mi compa Mike No, por culpa de él No, por culpa de él De saberse las dos La tracalosa Ándele, salunes La arrolladora No hay nada que no puedo oír Está hablando mi ex Ven, súbete Ah, no ¿Cómo era? Gerardo Sebastián 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 Inche barco Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra sagrada El coyote Ay, Pedro Este Los camotes Los camotes Salen del camote Ay, ching Esos son los camotes Que no han vendido nada Una de Ah, si traen Dice José Torres El rey ideal Tomando Salud por tu pa' José Torres La cumbia de la pizza Oye, estaría chido Que me eche la vuelta El compa José Este Banda Banda Perro Perro llorando Que otro Que otro sonido Sale Un bocho Ah, un bocho La marca de carros Bocho Un bocho Un columpio Un columpio A ver A ver ¿Cuál? 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 La hojita La hojita Échate la hojita La hojita Échatela Échatela ¿Qué es eso, güey? No, no No ¿Nalguien entendió? No No Un rollo Que tenemos nosotros Dos Nomás Oye El himno de la alegría No Ok La de Titanic La de Titanic Tampoco Ahí se pueden dar un beso Como que está en la tuba Ven, ven, ven Tócalo, tócalo, tócalo Si nos hundimos Nos subimos a la tuba Ey Llegan hasta el fondo del bar Con esto Hasta abajo se van Oigan Este Una de Memo Garza, viejo Ándele El aplauso fuerte Para Alexis Toscano Viejo Felicidades, hermanito Qué chingón Qué chido, viejo Muy bien Y es el más malito, dice Humildemente, dice el Diego Ok Este A ver si tú La segunda De Las casas de madera, compadre La segunda Y las casas de madera Prietita Ah, no No era Oye Mucho vozarrón, viejo Chingón Compa Queremos seguir Escuchándolo Y deleitándonos Felicidades por todos Los músicos Muchas gracias Bien chingones Y con la camisa Bien puesta Damas y caballeros Memo Garza En la casa de Maíz Saludos a la zona de desmadre ¿Dices o no dices, viejo? Claro que sí, viejo Sí, señor Ah, es Hice Hice No me dijeron más ¿Hiciste o no hiciste? Sí lo hice Pero esta canción Quiero decirle a toda la gente Que la hicimos en colaboración Con mi compa Edwin Cass Grupo Firme Y a la gente que no la ha escuchado Váin y búscanla Ahí está el video Ya la hicimos Hace como unos 20 días Ok Y aquí Se la dedico con mucho cariño Se llama Es Hice Hice Memo Garza Yeah, échale, viejo Vámonos Ahí para todos los adoloridos Seré lo que quiero Un grave error Lo peor que me ha pasado Es verdad Esa idea Quiero que malclar Que digas que yo Morí peleado Por lo nuestro Si el coraje borró Tu memoria Yo te lo recuerdo Y sé que en tu cara Y sé que en tu cara hubiera una sonrisa Señálame de lo que quieras Pero nunca hice Que se mojaran Tus mejillas Y sé que todos tus sueños se cumplieran Después de una discusión siempre buscaba arreglo Porque es lo que hacen las parejas Hice tantas cosas Con la ilusión de verte Feliz Ya la vi de tu amor Que fue lo que hiciste Por mí De arriba los enamorados Y sé que en tu cara hubiera una sonrisa Señálame de lo que quieras Pero nunca hice Que se mojaran Tus mejillas Y sé que todos tus sueños se cumplieran Después de una discusión siempre buscaba arreglo Porque es lo que hacen las parejas Y sé tantas cosas Con la ilusión de verte Feliz Y ahora dime tú A ver Que fue lo que hiciste Por mí Y ahora dime tú Que fue lo que hiciste Por mí Que fue lo que hiciste Y me acuerdo que llegó Mazatlán Una vez Y nos escribimos por Instagram Y me dijo Viejo voy a estar allá en Mazatlán Y así Le dije Ah yo voy por ti Sin conocernos nunca Ok Y le dije ¿En qué hotel está? Y así Y pasé Pasé por él Y nos fuimos a hacer una vueltecita Por el malecón Y todo ese rollo A Loxo Nais A Loxo Presa Y entonces Desde ese tiempo Me acuerdo que él me decía Compa Obviamente no era firme Lo que es ahorita Claro Vamos a hacer una colaboración En ese momento Con la adictiva Y yo Pues yo quise Bueno Traté de hacer todo lo posible Que no eran mis decisiones Yo no podía tomar decisiones ahí Entonces Traté de que lo hiciéramos No se pudo Por decisiones O sea No fue el momento No se hizo la colaboración Y él me dijo un día El día que usted esté solista Lo vamos a hacer Porque lo vamos a hacer Porque los dos Teníamos ganas Y ahora que lancé mi proyecto Pues De volada se hizo De volada Y de verdad Se lo agradezco mucho A mi compa Edwin Y le mando un fuerte abrazo Nos da mucho gusto Que le esté yendo también Y pues nada más quería Agregar un poquito de eso Sí señor Que bonito que le ha ido muy bien Este Pues Maravilloso Maravillosamente Le mandamos un fuerte abrazo Abrazo Y un fuerte aplauso También como no Al compa Edwin Cass Búsquela Y se llama la canción Y grabé otra con él Que se llama Soy un 10 También ahí están De hecho Vamos a ponernos de acuerdo Y póngale ahí Todos de acuerdo En su Instagram Ponga Eh ¿Cuándo vas con Mike? La chica A ver si lo Ah Ah si se viene el viejo Y luego le decimos Pues Memo aquí está Y nos No me hacemos un No si se viene La verdad que si Y luego si quiere Pues ya se traiga Julián Y este Ahora que si viejo No 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 La verdad que Felicidades Ya pueden descargarla Ya pueden ir a verla Firme Este Pues la verdad Con todas esas Canciones también Y éxitos Y pues Los éxitos de Memo Garza Combinan Y bueno no fusionan Sino que entre los dos Hacen esta bonita canción Interpretan esta bonita canción Que se llama Ise Ya la pueden encontrar Compadre Otro exitazo Viejón Y pues Queremos escucharla Se pueden cantar corridos aquí ¿No? Se pueden cantar corridos Y lo que usted quiera cantar Hombre Este es su programa Viejo Es Un saludo Que se puede картín Que se puede Que se puede Que se puede Que se puede Gracias. 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 ¿Es una moda? Este. Que se ve así como mal encachados. Sí, porque andan acá dando la bola. Por el Oxofreza ya en la derecha. Por el Oxofreza ya en la derecha y luego todavía ponen rolas y los chingados andan bien alterados todos, wey. Y luego. ¡Eh! Mandé, que le regale una foto. Traigo una de la prepa aquí, pero no sé si le vaya. Ahorita la regalo. Ah, ya la entendí. Ahorita claro que sí le vamos a complacer. Claro que sí. Entonces. ¡Eh! No han tapado los baches por la casa Ahí para que Nada, no es cierto, es que la gente se está Ahí manifestando, les decía que Yo, no, o sea Manifestando en el aspecto de Del cariño O sea, manifestando el cariño A Memo pues La madre hasta cuando uno dice algo bien La raza se lo toma Bueno pues, ahí va, no sé ni me acuerdo En qué chingo estaba yo, pero En la gorra sí, cabeza lápiz Una troca, imagínese O de repente, ahí andan Por eso los copilotos siempre Van bien contentos, te has dado cuenta Porque cuando escuchas una rola de esas, tú quién sabe cómo le haces A la pinada, a la chingada Aunque la camioneta sea automática, güey Pero sí Y por eso el copiloto va como que, ah, toda madre Le van jeringoleando ahí Este, descompuse una canción, compa Que es La descomposición de esta que usted acababa de cantar Que se llama JLZ La mía José Luis Agar Se llama Le mando un saludo al pinche compadre Ese de José Luis Agar Que nada más pasó el bautizo Y no lo volvimos a ver Suele suceder Usted tiene un compadre, si no Claro Sí Le quiero dedicar a estos dos estrofas De esta canción que se llama JLZ Vamos a ver si sale, viejo Dice Dos estrofas nomás, viejo Dice Se le extraña a mi compadre No lo he visto desde el día del bautizo El bautizo fue a su chingo Y el culero no se acuerda de mi hijo Es mi compadre o no sé si lo era En el bautizo el cabrón se robó una hielera Mi vieja me decía que escogiera un compadre más prudente Me dijo yo quería Teo González de perdida más decente Escogiste al güey de los lentes Franco Escamilla te dije pinche pendejete ¡Eso es! ¡Alme sepa! Ahí está, gracias viejones Es que nada más, nada más era un pedacito Traté de descomponer lo que seguía, lo que seguía decía Los menores ya se volvieron mayores y el culero aún no viene Ah, sí Ser compadre no viene con instrucciones Y escoges a cualquier gente Este se llama José Luis Zagar Y la hielera el cabrón tiene que regresar Saludos a compa Zagar Eso lo acabo de inventar Ahí está compa, qué hondo que Oye viejo, quiero agradecer a mi compa Memo Que cuando estuvieron en el domo Tuve la oportunidad de saludarlo Y le dije compa, habrá ahí chance Y así señor, si hay chance Y nos la aventamos en el domo ¿Se vio a cantar el viejo? Bueno nos bajamos porque cuando estás en el domo Te tienes que bajar Es al revés, en lugar de subir baja Sí, te tienes que bajar Este, pero Y luego lo chido fue que Pues la rola tuvo ahí un poquitito de Bueno, algunas reproducciones Y cuando dije Este, como va la Ah la madre, yo la descompuse Y no me la sé Este, en el bautizo el cabrón Se robó una Y la raza Y el Ah sí Se siente bien chido cuando Se la saben, se la saben Sí, sí Se siente bien padre Sí Todo pendejo No, no, se siente padre, claro que sí Sí, nada, se siente bien bonito Ok, muchachos Este, señor productor Me está usted diciendo Que sigue la siguiente actividad Este, van a poner una lona aquí Ok Vamos a jugar al twister Se llama Este Dios santo Vaya escogiendo a varios ¿Cuántos ocupan? Los que estén más pitudos Para sentir más Donde se acerque Donde se acerca el bultón Ah cabrón Sebas Oh, que la chica Hola No seas mamón con este twister Se pasaron de laza Ah, es que dice Twister para bandas sinaloenses Sí, sí Oh, yo me acuesto ahí Y doy vueltas Y por todos lados Ok Ahí te va mi estimado No, ok Ahí te va, José Si eres tan amable Ahí te va ¿Cuántos ocupan? Compadre Este Pues vénganse Unos siete Mi copa cantante Dice que no quiere Entonces lo vamos a pasar Véngase viejo No, ¿por qué? ¿Por la panza o qué viejo? Pues No voy a agachar No estás viendo un latín ¿Pues la idea? Botonazo Échale Compadre Mire, por eso yo no me pongo ya Camisetas de botones Así para Lo que sí saltó Ok Vénganse siete muchachos Unos cuantos Cinco, seis Sí, cinco 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 más Cinco más Vénganse Ok ¿Quién va a jugar? Sebas, vente por favor El público te aclama El público te aclama Sebas 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 Si pierdes Te tomas un tequila Imagínate Ok Vente Sebas Vénganse mi compa Sebas ¿Quién es más? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos más viejo Vénganse Sebas ¿Usted también? A la tuba aquí está Aquí está Aquí está el de la tuba Ok ya Entonces Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sebas Así mero viejo Vamos a darle Este Uno más ¿No? Los demás ¿Quién? Vente Paco Vente Paco Estabas pelando Paco se llama Mi compadre Paco Te estaba pelando Mi compadre Me hacía así El apellido es Jerte Jerte Mi compadre Señor Jerte ¿Puedo venir por favor? Francisco Jerte Perdónenme Memo Yo si soy bien mal A la chingada Ahí discúlpenme Chingado Ojalá que Quieren venir otra vez Ok Si saben ¿Han jugado el Twister Alguna vez? ¿En alguna ocasión? Ok Yo le jeringoleo aquí Y luego cae por decir Este A la madre La huija Que se mueve sola Otra madre Este Y luego Me lo pusieron en inglés Pie izquierdo Ahí ponemos de que rojo Verde Amarillo Azul Y la chingada Nos vamos de aquí Para allá ¿Les parece? A ver Déjame la voy a jeringolear Al último como quiera Termino diciendo yo lo que se me hincha En mi web Pero Vamos a Ahí va Dice Mano izquierda Amarilla Amarillo Ahí está ¿Qué? A ver Espérame 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 ¿Son todos? Cuando ustedes tengan su programa Ustedes producen el chingado Ok Entonces ¿Son todos? Ándale Que pendejo yo Ah ok Vamos todos Entonces todos Échale compa ¿Qué es? Mano izquierda Amarillo Mano izquierda Amarillo Muchas gracias a la inventora del twister Que está aquí Ok Y luego dice Este Mano Ahora la mano izquierda En la roja La madre Pura mano izquierda La izquierda Wey La izquierda Ahora Dice Este Pie Oye el otro La madre Ah si Siguió ¿Qué? Señora Lo que pasa es que Nada más tienen una mano izquierda O sea Y tocó mano izquierda Amarilla Y luego mano izquierda Roja Imagínense Que le hagan Compare Chingao No seas mamón Que onda con este vato Wey Ahí va Entonces Este Pie izquierdo rojo Ahí está Andale Sebas Ok El Sebas se va acercando Para allá contigo Mike Otra vez Mano derecha verde Ok Pie izquierdo Azul Está bien grande Esta madre Wey No mames Ahora ustedes se suben acá Y hacemos una pirámide Wey Y luego Es Mano Izquierda Verde Es que hay un chingo De colores Wey Está enorme Esta Está enorme Wey Aquí le caben como Vénganse wey ¿Quién más? ¿Quién más jala aquí? ¿Quién más? Vente Vente Todavía le caben un chingo Es más Vénganse todos wey Sí Todo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si se puede Compamemos Claro que sí Vénganse Ok Vénganse Cuéllate Eh Lo ¿Qué? Este Ahí está Fíjate Mano derecha verde Mano derecha verde Izquierda Izquierda y derecha verde Izquierda y derecha verde Eh Pie Derecho amarillo Sí Este va llegando Ya se torció Aquí Izquierda Sí Vamos a estar con mal Este pedo Este Y a la de tres Corremos todos Ok Ahí va Se te rompió el pantalón De los huevos No mames Sí ¿Qué es tú? ¿No traes boxe? Eh güey Soy Se le salió un huevido Huevo derecho verde Póngalo enfrente Viejo ahí Sí Ok Ok Ahí va Y luego dice Pie izquierdo No pues ya lo tienen En el verde Va al pie izquierdo Ok Mano derecha Azul A la chingada Compa Memo Usted te mire Aquí Memo está en un cuadrito Nomás Le doy una indicación Estoy escondido aquí viejo Ok Este Es que está Como está demasiado grande Tienen muchas opciones De poner los Los chingados La idea era que le hicieran así Y luego que le hicieran así Ok Este Ustedes por qué no Quisieron jugar No les gusta Ah porque son los cargadores De instrumentos Ok Ahí va Ven Eh compa ya te vas a meter Ah el flaquillo Mira Ok Es el Michael De los Jackson 5 Dicen esto Yo no había visto El pinche tapete Ok Este Y luego que Hay algunas cosas Que aquí significan Quien sabe que pedo Este Ahí va Eh Mano No Cabeza Rojo Aquí dice Cabeza rojo Si dice Cabeza Usted no memo Usted no memo Fundillo azul Huevo derecho amarillo No hombre Fuerte el aplauso Para los muchachos De la banda Y ahora el pantalón ¿Quién va a ir A cosérselo Hay alguna costurera presente Que se lo cosa Pero puesto Así que la agarre Y luego Son de los que están Ahí enfrente Ahí está Eh compadre No viejo Pero chingado Mira Ponte este Chingado El twister El celular Se te rompió Ah poco hijo No Mike va a pagar No te preocupes Compadre Déjame Este Aquí Que traigo No no traigo nada Pero nada más Quería hacerle Oye Chingado wey Es que está Está muy grande Agua es porque Van a quitar el twister Ahí coparito No lo vamos a Molestar Este Pero bueno Mira aquí decía Cabeza Derecha Cabeza derecha Ah es que está en inglés Si está en inglés Este Por atrás No dice ni madre Pero Ok Minche juego pedorro Que jugamos hoy Ahora sí Este Memo Garza Inició su carrera Ah no esto no Este Eh compadre Memo Más y más canciones Que la gente Pues obviamente Claro hijo Están pisteando Ya se acabaron La cheve de ahí De la dulcería Si Mi compa Acá se las acabó Todas Así Te van Tu grito Compa ¿Cuál canción Cree que puede quedar En este momento Que la raza Diga Esta se va A prender Más la raza Todavía Yo creo que Te dirán Ufa Ufa Me dice Se vale cantar Vamos a cantarle Saludita a la gente Que está tomando Saludita a la buena Por estar Te dirán Que soy feliz Desde que tú Te largaste De mi vida Y no volviste Te dirán Que festeje Cuando te fuiste Y te van Asegurar Que me perdiste Te dirán Que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Te dirán Que me largue De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se dos pedí Pero hasta Me falta Al aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca Lo que es Porque yo Me disfracé Lo que no soy Todo el mes Con mi amor Y con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Les confieso Que aún Espero Su llamada Que arriba Me falta No dejé de amarte Ni un segundo Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Les confieso Les confieso Que aún Espero Su llegada No dejé de amarte Gracias 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 Que bonito canta la raza Todas Muchas gracias Bien parejitas Para cantar con nosotros Y aquel No te creas No te creas Como andan Todo bien Está pasando A gusto Excelente Una canción Se la quieres dedicar A ella Ok ¿Cuál sería Compare? Ándale Yo te pido De las caras De las caras ¿Cuánto traes Carnal? ¿Cuánto traes? No, no Ahorita Digo No se lo ves a mí Me lo vas a mí Ahorita acá No, no es cierto Esa y muchas más ¿Qué hay? Pues hay muchas ¿Cuál? Este ¿Mandé? La sonrisa La sonrisa Oye, oye Pues todas Piden Andan pidiendo Yo creo que de aquí Nos vamos a algún lugar Que nos inviten Y ahí le seguimos El vato Mi casa Mi casa Oigan Espérense Que todavía Esto no se acabe Y vamos a Bueno, vamos a seguir Complaciéndolos A todo ¿A poco no? ¿A poco no? De los temas más recientes Para todos ustedes De un servidor En este nuevo proyecto Se llama A poco no Espero les guste Ándale viejo Dice Tiene que ser tan malo Tiene que dar mi gusto No creo ser el villano Yo pienso que fue justo Y con mis esperanzas De que tú cambiarías Herediste mi confianza Y de a poco la balanza Te dio lo que quería ¿A poco no querías quedarte sola? ¿O a poco no querías que yo me fue? ¿A poco no querías mirarme nunca con otra persona? ¿A poco no te gustan las mentiras? ¿O a poco no se siente bien bonita? ¿Qué te lastime ser que más amaba en este perro mundo? ¿A poco no te gustan las mansiones? ¿A poco no se siente bien bonita? Tiene que ser más amable ¿A poco no se siente bien bonita? ¡K spark! ¡Ktycznie, la verdad! ¡K ¡K ¿A poco no querías quedarte sola? ¿A poco no querías que yo me fuera? ¿A poco no querías mirarme nunca con otra persona? ¿A poco no te gustan las mentiras? ¿A poco no se siente bien bonito? Que te lastime ser el que más amada en este perro mundo ¿A poco no se siente que te mueres? ¿A poco no lo sentimos los dos juntos? Muchas gracias. ¿A poco no para ustedes? Muchas gracias. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito que todo el público, la verdad que correa las canciones, se la pasa bien, les entra la nostalgia, se acuerda de alguna época de su vida. Y compadre, próximas presentaciones que tenga mi compa Memo, donde lo podemos ir a ver, donde lo podemos seguir en redes sociales también. Memo Garza Oficial. Sí, claro, Memo Garza Oficial, por todos lados, ahí está el canal de YouTube también. En las plataformas digitales ya estas canciones nuevas ya las pueden encontrar, ¿no? Memo Garza. Ahí se los encargo muchísimo a todos. Y vamos, fíjate que en estos meses... Ay, la vieja está bien preparada aquí. ¡Ándele, compadre! Aquí le voy a decir algunas, viejo. Vamos a estar 27 en Bochil, Chiapas, 28 en Chapilla, Chiapas, 3 en Michoacán, 4 en Veracruz, de mayo va, 5 en Veracruz, 7 y 8 en México, 11 en Paso del Macho Veracruz, acá 15 en Michoacán, 16 en Metepec, Estado de México, 17 en Puebla, 24 en Contela, Tlaxcala. ¡Ándele, pues! Ahí vamos, poco a poco. Humildemente hay la agenda. No, 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 ahí está la agenda y en las redes sociales también ahí están todas las fechas. Sí, señor. Para que, pues, se den cuenta lo que está pasando. El día de mañana vamos a grabar un video nosotros también, un video nuevo y se va a grabar aquí en Monterrey, Nuevo León. ¡Ah! Acá en Monterrey va. Es una canción de Espinosa Paz. Ok. De amor. Es lo que les puedo adelantar, pero va a salir aproximadamente el 26 de abril. De abril, 26 de abril. Las locaciones van a estar aquí en el área bucatolítana de Monterrey. Excelente. Andamos buscando todavía a la muchacha que va a salir en el video. No sé si... ¡Ándele! ¡Marta! ¿Cómo anda para mañana, Marta? ¿Cómo ve? ¿Está libre? Y la canción se trata de estar abrazando a... Es de amor, es de amor la canción. De amor, o sea, de enamorados, pues. Excelente. Muy bien. Ahí para que estén al pendiente y espero les guste mucho. Excelente. Pues yo no tengo nada que hacer mañana, compadre. Pero si me quiere invitar ahí, va en backstage, ahí. Vengase. Vamos, invitado. Yo le cargo, no sé, la ropa o la chingada así. Yo le llevo los tacos. Lléveselos al marido, hombre. Este... Allá la está esperando, marido, en la casa. El señor, no me pones noche ni a mí, hombre. Nada, no es cierto, es drama. ¿Qué chingón, compadre? Dígame. Allá habló aquel. ¡Ah! ¡Ah! Digo, compadre. Pues ahí están las redes sociales de Memo Garza, Memo Garza Oficial. En TikTok también anda ahí, en TikTok. Ya, ya la estamos moviendo. Fíjate que antes, como se usaba más para... Los bailes y eso. La comida y todo eso. Yo, sinceramente, no se me da. Pero ya, 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 pues fue cambiando, ¿no? Ya fue utilizarlo más con tu música y videos así. Y de eso sí, ya lo estamos haciendo y ahí vamos, ahí va, ahí va el TikTok. Gracias a la gente. También, Memo Garza, búsquenme ahí. Memo Garza. Yo empecé con el ting, ting, ting. Quien, 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 quien. ¿Quién quita? A veces hace algo así y funciona más que una canción que le dedicas mucho tiempo, hijo. De repente. Así es, sí. Y muchas rolas, si no me equivoco O más bien Si usted está de acuerdo también De repente las rolas, muchas de las de reggaetón Y muchas de ese tipo de rolas Las hacen pensando en el clip de TikTok Ahorita ya a veces platicas con un compositor Y el compositor te dice Ya ahorita solamente necesitamos 15 segundos 15 segundos de la canción Que a la gente le guste en TikTok Digo que padre Porque la gente ahí realmente es la quien decide Antes era diferente El manejar todo este rollo Que el que tenía más dinero era el que estaba en primer lugar Y todavía siguen muchos haciendo eso Pero ahora yo creo que si la gente Es la que ahora si decide más Por las redes sociales, si les gusta una canción Es creíble, ellos la apoyan, es viral Y en la radio pues siguen sonando Muchas canciones que obviamente tienes que invertir No todos lo pueden hacer Pero si el TikTok ahorita Se basa mucho uno en el TikTok para hacer Muchas cosas Pues ahí anda en todas las redes sociales mi compa Memo para que lo sigan los despistados Que no lo siguen aún Y que se den cuenta de todas las fechas próximas que tiene Lo que anda haciendo lo nuevo De nueva cuenta Muchísimas gracias a los chicos Y los compas de la banda Que la neta se la rifan Viejo, felicidades por reunirlos a todos Y pues bueno Dicen por ahí que quiere complacer Ahí a la raza Pues con cuál estará bien mi compa Memo Uno de amor viejo Esa mera o qué El amor Dice Marta Que para ella es el amor de su vida Marta Mucho cariño para usted El aplauso fuerte para Memo dice ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? Vamos a cantarle Con cariño para ustedes Muchísimas gracias por el apoyo Gracias Por seguir apoyando a un servidor ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse ¡Adiós! Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene sueña Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Quiero compartir tu alegría Y también Tus momentos Dices Quiero que duermas en mi cama A medida que me amas Haciendo lo mayor grande Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber Que se siente llegar En tus cosas Para orillas Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Eres el amor de mi vida Ya la he dicho Ya la he dicho Ya la he dicho Quiero compartir tu alegría Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Un aplauso en el amor de mi vida Un aplauso en todos los enamorados Allá en casita también Yeah Un abrazo grande Venga El aplauso fuerte para Memo Agradece muchísimo su presencia Nos vemos el próximo lunes Gracias Gracias Todos brincando Hoy está que arde Sonar de desmadre La fiesta está buena Que la noche no se acabe Hoy está que arde Sonar de desmadre Musica y comedia Para la raza Así que caile Nadie me lo regaló Dios me dio la bendición Gracias Vámonos Memo Gracias Santiago Nuevo León El barrio me respaldó El caballero soy yo MK se pegó Y la vida me cambió Hoy está que arde Sonar de desmadre La fiesta está buena Que la noche no se acabe Hoy está que arde ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.